Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es martes de video y hoy con marketing personal les traemos un video para que consientan a sus mamás. Yo hoy tengo entonces a una invitada muy importante y muy especial que es mi mamá, que es la mujer más importante de mi vida y hoy les voy a enseñar muchos trucos para que ustedes consientan a sus mamás entonces en el día de la madre. Hola, soy Marta, la mamá de Carolina. Hoy las queremos invitar para que consientan a sus mamás el día de la madre, las consientan, las pongan bonitas y las hagan sentir muy especiales. Y a todas las mamás, un feliz día. Esperamos entonces que disfruten mucho este video y aprendan muchos tips para que ustedes hagan sentir a sus mamás como las reinas de belleza que son. Un besito y nos vemos en una próxima ocasión. Bye. Como ustedes ya saben, estábamos rifando 5 kits de maquillaje con marketing personal y estas son las ganadoras. Pauli Villa, Meri Camelo, Ana María Sierra, Natalia Jaramillo y Nati Martínez. Nosotros los estaremos contactando vía email para enviarles sus premios. Felicidades a todas. Y ahora sí, vamos a comenzar. Y a mi modelo, que es la mujer más hermosa del mundo, voy a empezar a emparejarle el tono de su piel. Y para esto voy a usar una base hidratante que sea mate y que tenga alta cobertura como la de marketing personal. Entonces voy a empezar a ponerla con esta brocha que es la que más cobertura da y me voy a enfocar en las áreas más problemáticas que es alrededor de los ojos, que es donde salen esas pequeñas manchas. Y después voy a pasar con una brocha tipo kabuki y voy a pasarla presionando el producto en los lugares donde necesito más cobertura y de resto voy a difuminarla de adentro hacia afuera. Entonces recuerden, presionan el producto como debajo de los pómulos o donde necesitan extra cobertura en la parte de manchas o pecas. Y ahora voy a seguir perfeccionando la piel y para esto voy a usar entonces el corrector y lo voy a poner bien debajo de los ojos para que nos traiga luminosidad y para que nos corrija en caso de ojeras o si tenemos manchas. Voy a ir presionando entonces con toquecitos el corrector con mi dedo para que me quede bien, bien, bien corregida esa zona y recuerden que el dedo ayuda a que el corrector se derrita y quede perfecto. Entonces lo voy a ir poniendo y también lo voy a poner, digamos, debajo de los ojos o en algunas zonas si hay manchas. Entonces acá lo puedo ir difuminando o lo puedo ir apretando de acuerdo a la necesidad de cobertura que tenga. Entonces recuerden, primero siempre la base y lo que no nos corrige la base podemos dar una segunda capa de base donde nos hace falta o pasar al corrector. Y aquí voy a poner también corrector alrededor de la nariz si hay alguna zona roja y voy a perfeccionar también toda esa parte. Es muy importante que a las mamás les dejemos la piel perfecta porque esto es lo que delata más que todo pues su edad dependiendo de la edad que tengan, pero es importante que nos enfoquemos mucho en la piel. Mi mamá a mí me gusta así pues como que cero maquillaje o solamente con la piel bien corregida para mí queda más que perfecta, pero hoy vamos a hacer un maquillaje un poquito como más elaborado para el día de la madre para que estén mucho más elegantes. Voy a poner corrector también en el par podado de encima para que se me fijen las sombras. Y voy a sellar todos estos pasos con un polvo translúcido, este es de marketing personal y el color es beige, pero si ustedes no tienen una base de tanta cobertura pueden sellarlo con un polvo compacto para darle más cobertura entonces al tono de la piel. En mi caso con este es más que suficiente y debajo también el corrector lo voy a sellar con el mismo polvo translúcido y con una brocha suave que me dé suficiente cobertura y solamente me lo ponga mate. Y ahora con un lápiz negro voy a empezar a formar una B en la esquina externa del ojo. Este paso ya me han visto hacerlo en varios vídeos y esto es más que todo como digo yo hacerle el esqueleto al ojo que es una guía para darle forma al ojo. Entonces lo voy a hacer una forma de B en la parte de arriba y lo voy a empezar a juntar con un delineado en la parte de abajo. Esto no tiene que ser pulido porque como ya les dije este es solamente una guía y un esqueleto para el resto del maquillaje. Entonces esto lo voy a dejar bien en la esquina externa del ojo, uno porque es de día y más que todas las celebraciones de día de madres por lo menos en mi familia se hacen a la hora del almuerzo. Entonces sí lo podemos hacer recargado pero teniendo en cuenta que es un maquillaje de día. Y después voy a pasar con una brocha muy fina difuminando este delineado que acabamos de hacer. Recuerden difuminar muy bien la parte de arriba y la parte de abajo muy cerca a las pestañas. Y después vamos a pasar con una sombra negra para fijar esta primera parte. Esto como ya les dije no tiene que ser pulido pero sí tiene que verse porque esta parte nos va a hacer que el ojo se levante y haya un levantamiento. Que se vea un poquito más arriba de las pestañas para que se vea que el ojo está levantado. Y acá lo estoy sellando entonces con sombra negra como pueden ver tampoco de una forma muy pulida sino siguiendo el trazo que pusimos antes. Y ahora voy a elegir una sombra café y la voy a poner por encima de la cuenca del ojo. Esto nos va a ayudar a difuminar primero que todo ese negro que tuvimos y segundo si hay párpados caídos esto nos va a ayudar a levantarlos. Porque recuerden que cuando ponemos un color oscuro eso que está caído se va a ir hacia atrás y nos va a ayudar a levantar. Entonces lo voy a poner por encima de la cuenca del ojo y este es un color café. Y después voy a poner este color que es un rosa pálido y lo voy a poner bien en el párpado movible para traer luz al ojo. Recuerden que es un maquillaje de día. Esto si lo hacen con brocha les recomiendo que lo hagan con pequeños golpecitos con una brocha plana o que elijan una esponja de maquillar de esas con las que vienen en los empaques de las brochas. Este color es divino y sobre todo hace que mi mamá que es un poco más morena que yo se le resalte mucho más la mirada y se vea mucho más bonita. Entonces lo voy a mantener sobre el párpado movible sin llegar a esa esquina externa donde tenemos el color negro. Y muy bien en la parte interna del ojo. Muchas señoras o muchas mujeres con el tiempo les empieza a salir una bolsa en esta parte de la esquina interna del ojo y esa bolsita iría de un color contorno. Entonces ahora lo que voy a poner es un color beige en la parte debajo de las cejas para iluminar y voy a pasar otra vez con mi brocha de difuminar para que todo me quede bien y todo parezca como un solo color entonces. Entonces voy a ponerlo bien debajo de la ceja para resaltar y para que se me levante muy bien las cejas. Voy a terminar entonces los ojos delineando, voy a hacer un delineado en forma de gato, este lo voy a hacer con delineador líquido y recuerden que si sus mamás son mucho mayores y ya tienen muchas líneas de expresión o algo es mejor que hagan el delineado en un tono o café o gris y no se salgan del negro porque el negro les va a endurecer mucho más la mirada. Y voy a terminar la parte de abajo delineando los ojos entonces con el color que pusimos en la cuenca que es un color café. Y llegó la hora de la exageración con la pestañina para ya terminar de darle forma a todo el maquillaje entonces las invito a que se den varias y varias capas de pestañina. En las pieles más maduras no podemos usar colores con brillo o satinado sino que todo lo tenemos que mantener muy mate porque el brillo y el satin se va a meter, va a encontrar la forma no sé cómo de meterse en cualquier línea de expresión entonces también el rubor lo voy a usar totalmente mate. Y por último voy a hacer el contorno de la nariz ya para dejarle la piel lista, ella no necesita contorno en otras áreas de su cara porque como pueden ver ya está muy definida y muy estilizada y voy a terminar entonces usando el color natural en los labios. Y por último un poquito de labial que también van a encontrar todos estos productos en marketingpersonal.com y ya con esto queda lista nuestra modelo. Este es entonces mi mamá, se las presento. Recuerden que el viernes tengo otro video con ellos, espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Chao.